hola bienvenidos al canal hoy quiero desearte un bonito día pero no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal si eres nuevo me regales un like y compartas mis vídeos hoy traigo esta hermosa diadema con flores de pétalos canzachi el cual ocuparemos un listón de 5 centímetros de ancho y para cortar los pétalos también son 5 por 5 si gustas medirlos pero para ser más práctico yo doblo así a la mitad el listón sesgado y ahí cortamos ocuparemos 9 pétalos serán 6 para la parte de abajo y 3 para la parte de arriba para hacer los pétalos vamos a doblar así a la mitad los cuadrados y este extremo lo vamos a traer acá al centro sujetamos y este otro extremo igual lo vamos a traer acá al centro así de esta manera los dos que queden bien alineados luego doblamos a la mitad poniendo el dedo aquí así para que queden bien dobladitos y centrados y aquí le vamos a doblar un poquito hacia así hacia adentro y este será el pétalo grande porque lleva de dos tamaños y sólo cortaremos aquí la puntita para alinearlos y ahí sellamos presionamos así a que pegue y después lo vamos a doblar así de esta manera y vamos a cortar aquí el sobrante igual vamos a aquí aquí este pedacito nada más lo vamos a sellar ya que pegue así de esta manera y vamos a poner aquí nuestro dedo así para que acá salgan bien los dos pétalos más bien las dos orillas y sellamos para que no se deshile el listón y este sería el pétalo grande para el pétalo pequeño es la misma secuencia vamos a doblar hacia la mitad este extremo lo llevamos al centro sujetamos este lo llevamos al centro sujetamos alineamos bien y doblamos así por mitad y sujetamos así de esta manera y le vamos a cortar un poquito más adentro dentro así de esta manera que quede más pequeño el pétalo y sellamos igual a que pegue y lo vamos a sujetar igual así de esta manera y aquí le vamos a dejar más pequeño así así y recortamos el sobrante igual vamos a sellar aquí un pedacito a que se cierre así de esta manera y volvemos a tomar aquí de arriba así para que salgan las dos orillas y vamos a sellar y pegar el sellado tiene que ser a manera de que pegue como si estuviéramos aplicando silicón y así quedarán los dos pétalos el grande es para la parte de abajo que son seis y el pequeño son tres ahora voy a armar la flor con silicón caliente vamos a colocar silicón y vamos a presionar colocamos silicón y presionamos a que pegue yo los pego así de tres en tres ya tengo los otros tres pegados y ya que pegó aquí tengo los otros tres y ya nada más los voy a unir así de esta manera de ambos lados de aquí debe quedarnos algo así ahora entre este pétalo y este voy a acomodar los pequeños así centrándolo a que quede así de esta manera voy a colocar silicón caliente aquí y ahí pegaré un pétalo y le extendemos un poquito aquí de los lados e igual haré en estos dos lo mismo y así pegaré el tercero debe de quedar así ahora para hacer el centro de la flor yo compré así estas como tipo canastitas son como unas latitas las cuales yo con una pinza solo las desdoblé así de esta manera y en la parte de en medio le pegué una media perla o sea es una perla pero está a la mitad que las consigo yo así en planilla de esta manera aquí está la media perla traen un pegamento pero yo se los quito porque no acaba a pegar bien y se despega fácilmente como es metal yo ocupo este pegamento que es un pegamento fuerte pueden ocupar cualquier otro que tengan a su alcance pero solo coloco una gotita en el centro y pegamos la media perla y así es como queda y ya solo lo colocamos aquí en el centro de la flor y así debe de quedarnos la florecita al final esta es una diadema que está forrada de listón el cual nada más lo fui así como que pegando en espiral y estos son unos círculos de fieltro los cuales tienen 3.5 de diámetro y primero ensamble las flores en la diadema y ya luego coloque los círculos está muy sencilla y bonita de hacer espero que haya sido de tu agrado por hoy es todo nos vemos en el próximo video ¡Gracias!